Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén fantástico. ¿Qué onda? ¿Ya vieron cuántos sprites de frost salieron? Vamos a intentar hacer ese pequeño bug. Vamos a ver si funciona. Y amigos, esta vez tenemos dos maletines de diamantes. Vamos a abrir uno y vamos a abrir otro. En total son 18 mil diamantes y vamos a tratar de hacer ese bugazo a ver si nos salen frost. Vamos a intentarlo. Espero que sí. Es algo nuevo que voy a hacer. Así que esperemos que me salga. Y nos vamos a ir directamente a Sprite. Y vamos a ver si nos sale este bugazo de muchísimos, muchísimos sprites de frost. O cabe recalcar que un suscriptor ahí en la comunidad de mi Discord lo hizo y le salieron los 10. O sea que sí funciona porque nosotros lo vimos y lo vimos ahí en su pantalla y todo. Y sí sale. Entonces esperamos que a mí sí me salga o que no la riegue. Y ya. Solamente que él lo hizo en 210 y en el video sale en 01. Entonces no sé si tenga que estar muy acá o muy allá. Pero sale. Así que en este caso vamos a hacerlo lo más rápido posible. Ya tengo una tirada. Pero bueno, pues vamos a ver a ver si nos sale algo a la de rápida. Una. Uy, qué nervioso, qué nervioso. Dos. 18 mil diamantes. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. SKS. Ok. Ahora vamos a intentarlo para este lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eh. MH21. Ahora vamos a intentarlo de este lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Lo dejamos. Obviamente sé que me va a salir ese. Pero que me salgan las Frost. Ah, P90. Vamos, vamos. Sé que me sale. Sé que me puede salir, amigos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí la regué, la regué. No, la regué. Lo hice todo mal. Lo hice todo mal. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver. Ese. Ah, de la CG. Nada que ver. Nada que ver. Ok, ok. A ver, debo de hacerlo bien, amigos. Es rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ah, la fregada. No vi. No vi. A ver, a ver. Vamos a regresarnos a ver qué agarré. ¿Qué agarré, qué agarré? Ah, SAS. De la SAS. De la SAS. Ok, 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 ok. Seguimos, seguimos. Vale, ahí vamos. Uno. Dos. Me tardé. Tres. Me tardé. Cuatro. Cinco. Y ahora sí, la buena. La buena. Vamos. Una MK-16. Oye, ¿por qué no me sale? Ya llevo ocho mil. Bueno, ya me gasté casi la mitad. Uno. Dos. Tres. Ah, me tardé. No la tiné. Cuatro. Cinco. Ahora sí, vamos a ver si nos sale algo bueno. Vamos, 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 vamos. Una Mosin. ¿Por qué me sale una Mosin? No es justo, amigos. No es justo. Me odia. Me odia el juego. Ah. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Esta la hice muy bien, ¿eh? Ah, ya. Ya es todo el correo porque no tengo espacio. Mira una MH-73. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ah, chis. Ya me había salido. ¡Hala! Me están saliendo cosas. No sé, no sé si me están saliendo cosas buenas. Ahorita lo checamos. ¿Qué es? Una KC. Ya me faltan bien poquitos. Es la última, amigos. Es la última que me va a salir. Una, dos. Tres. Ah, ya no tengo. Y se me acabaron, amigos. A ver, vamos a checar. ¿Qué teníamos? Vamos a ver. Esa es de la MH. KC. KC. CR-15. DTX. Ninguna Frost. Pura Galaxy. Una MPX. No, amigos. 16.000 diamantes. Y no me salió. Impresionante, amigos. 16.000 diamantes, amigos. Y no me salió ninguna Frost. A mí no me salió el bug. Díganme si a ustedes les ha salido. O si les sale. Si lo intentan. Por favor, déjenmelo en los comentarios. Pero, sí les digo, amigos. Y sí se los recalco. Que a el camarada que lo hizo. Sí le salieron las 10 Frost. Y de volada. No sé si. Creo que hizo la car. Con 10 de Frost. Y ya las están vendiendo en 4 millones. 5 millones en el mercado ilegal. Si se van ahí. Ahí van a estar, yo creo. Pero, wow. Entonces, pues a mí no me salió. Voy a volver otra vez. A seguir intentándolo, amigos. No sé si esta vez voy a reunir ahora. Tres maletines de diamantes. En vez de dos. ¿Quién sabe? Deja tu me gusta. Y dime si quieres que lo siga intentando, porfa. Dejame saber en los comentarios. Dime tú qué opinas. ¿Te han salido Frost? ¿Qué técnicas has utilizado? Dime si lo hice bien o no. Dime tú qué opinas. Un video cortito. Nos vemos en el próximo videíto. Chao, chao. Chao. Chao.